Alvacenamiento Ya ves tú lo que puedo meter aquí Poca cosa ¿Esto qué es? Es una base militar, ¿eh? Me parece ¿Esto es una base militar o qué coño es eso? Espérate, espérate Joder Me enrollo ya como las persianas Me enrollo Sí Por camo Espérate Colocar la bici Por si hay que salir cagando hostias Por aquí suele haber minas Pero no minas de De la minita, no, de esas, no Minas de las que hacen boom Pero si hay municiones y cosas Cuidado, eh, mira libros Malla fresca Bueno, me la aprendo Hay militares, eh Hay militares cabrones aquí Espérate, déjalos que vengan Déjalo Tú el primero Ahí, ahí Te prendo fire Para que mueras rápido Para que mueras rápido Toma Prefiero las que hacen boom Dice Yo en parte también Toma Joder, qué duro es Hala, se murió por fuego Vamos a ver Mira, bolso de viaje intacto Bueno, una porra Para luego venderla Si acaso Basura Eh, puta mierda Misiones Puta mierda ¿Y esto qué coño es? El pedazo de 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 coso ¡Onda! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Ay, qué susto! ¡Ah! 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 ¡Oh, listo! ¡Hostia, que viene otro! ¡Uh! Menos mal que lo he tirado, eh Voy a dejar que recargue ¡Madre, cómo corre! ¡Oh, hijo de puta! ¡Ah! Me ha hecho pupa, eh ¡Coño, muere! Ha sufrido un traumatismo ¿Y eso cómo se cura? Usa analgésicos ¿Estos no? ¡Hala! Analgésicos No me jodas Es que no me jodas Vamos a otras dos De estas, vale Me podíais dar Una llave inglesa Estaría bien Pa' tenerla, ya ¡Anda! De guazar Por lo menos De nivel 3 Por ejemplo Por aquí nada más Parece Tengo al viejo ¿Cómo que tienes al viejo? Manos a la forja ¿Eh? ¿Y aquí dentro habrá algo? ¿O no? Aparte de una señora De tetas bambuleantes ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Mire cómo se le mueven! Me cago en caradopines Un momento Tiene buenos pechos La zombie Me cago en... Perdón ¿Dónde vas? Toma, pues listo Acaba de explotar una mina Acaba de explotar una minita No lo puede coger Las he dejado en la bici A ver este Me falta agua, eh Me falta agüita Corre, 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 corre ¡Qué viene! ¿Muerto? Por si acaso ¿Qué tenemos aquí? A ver Fuera En el Satisfactory ¡Ah! ¡Otra mascota! ¡Te jode la chula este! ¿Esto qué es? ¡Ah! ¡Semillas de café! ¡Cuidado, eh! Pues me las llevo Ropa Tela ¡Eh! No hay nada ¡Ey! Opciones Que eso siempre viene Que te cagas ¿Qué tiro, tío? Tiramos 26 de pólvora ¡Hombre! Y lo vuelvo a coger Y pollas Dame balas Que me van a hacer falta ¡Hombre! Tienes sed Joder, pero si acabo de beber Venga, bebe ¿Quieres más? ¿Quieres tomarte otra? Te ve que sí, eh ¡Hala! Claro, ha sido por la pastilla Que me he tomado Para lo del aturdimiento Me cago en ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Hijos De la gran Puta Los perritos De los huevos Luego, para que no haya nada Esperad la puta mierda Que va a haber Pues eso Una puta mierda Buscar en comedero De cerdo Bueno ¿Qué tiro yo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo se repara esto? Con un kit de reparación Tirar arena Por ejemplo Oye, ¿y cómo? Porque aquí tiene que haber algo debajo Aquí tiene que haber algo escondido Porque mira que pedazo de entrada Ahí tiene que haber una manera de bajar ¿Cuál? No lo sé Pero tiene que haber una manera Seguro No voy a pisar por fuera Porque puedo pisar las minas ¿Qué es eso de ahí? Una caja Voy a pisar por fuera Que hay minas Necesito algo que me dé más Estamina Joder Todo el rato con hambre Tiene que haber una manera de bajar Tío ¿Pero cuál? Ay, no he subido ahí arriba Tampoco ¿Cómo bajaría yo Ahí abajo? ¡Madero! Pues yo no sé cómo le he esquivado A ver No le gusta A explotar Ah, no Joder, qué duro es Pues no me ha explotado De, vamos De Milagrinchi No me ha explotado Hola, señor ¿Cómo está usted? Qué duro es Toma Por duro Creo que acabo de abrir aquello Sí Me parece que sí, eh Hostia Balas de Magnum, tío ¡Uf! Voy a comer esto ¿No tomo nada más para comerme? Podría comerme esto Tirar el resto Y me pillo esa movida Anda Esto sí la puedo abrir Plantas Madre, ¿pero qué está ocurriendo? ¡Ah, qué susto! Toma Pues flipao Míralo Cómo se ha abierto aquello ¡Uh! A ver, cositas ¿Y este? Cuidado que cae Joder Pero muérete, hombre ¿Quién sigue? Señora Ahí está la mierda, hombre Espera Antes de meterme Un segundito Un segundito Un segundito A ver Guarda Esto mismo Esto y esto Dame las balas Y esto Mete aquí Esto, esto 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 no puedo Y el latón Por ejemplo Bueno, el latón me puedo encontrar abajo Lo que no creo que me encuentre abajo es Por ejemplo Por ejemplo Bueno, yo qué sé Si es que poder puedo encontrarme de todo Mete ahí esa pistola Adiós Madre de Dios Qué petardazo Es que ya que estoy aquí Estoy infectado Me cago en sus tripas A ver Esto va a ser complicado Me da a mí O sea, esto Yo es que estoy loco Pero vamos Como una puta cabra estoy Pero yo creo que esto No lo debía explorar ahora Madre que de militares A la que hostia Más gratuita Vamos Abrir Cabrones Guaj Estoy jodido Estoy jodido Ay, corre Déjalos Déjalos que vengan Déjalos Toma Vuelve para abajo Toma Vuelve tú también Espérate, hombre Espérate Aquí me quedo Hala Uno menos Buah Este salido Me hijo puta Ay va Que se cae otra vez Está muerto Creo que sí Creo que ha muerto Muere, hombre Muere Muere Flipao ¿Muerto? Sí No Pero por qué Hay un radioactivo aquí No Ya empezamos Corre Corre amigo Escóndete donde sea Hay radioactivos ¿Qué? ¿Y este por dónde ha entrado? Joder Cómo me he concentrado En el otro Tío Acá hay otra puerta Aquí Fuck Qué duro es Pero duro Increíble No le tiro al suelo Fuck Fuck Una abrasión tengo Hijo de puta Me va a pasar Como con el Feral aquel Me va a pasar Como con el Feral ¿Quién es ese? Que ha pegado Un Un gritidito Hay uno por ahí Pegándole al otro Hostia Lo que hay ahí Corre Jube Ay que no puedo Pero cómo es tan duro Tío Oh Dios Me cago en su puta madre ¿Qué está haciendo? Hola Han cargado un trozo De la tienda A ver A ver ¿Qué haces? Qué duro Dios mío ¿Pero qué haces? Yo creo que este Está más tocado ¿Verdad? Este Este Si se está quieto Mierda Esco de la gran Mierda Madre de Dios Tío Le da Cuantos cartuchazos Flipas Tío Flipas Venga ya ¿Qué ha hecho ahí? Venga ya tío Ha hecho un salto Esto es rarísimo Lograr abrir la caja Por lo menos Hola a todos los que hay Ahí viene el milita Joder Corre 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 El que me preocupa Es este Y encima Son creo que las 10 Ya casi Buah Esta es una Feral También Ahí va Pues no me ha atacado Porque no ha querido Mira la zombie Bastante tiene ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Uy Qué hijo de puta Mierda Hija de puta Vale Una menos Pues se está haciendo de noche Además A ver si alguno para ahí No la he dado Creo que no la he dado Te pasé dos fotos por WhatsApp Vale Ahora mismo Mira No tío Se vuelve a bajar Joder Pero paráis Joder Es que me gustaría Explorar aquello Tío Venga ya Venga ya Venga ya Como son tan duros Tío Encima La mierda De escopeta Esta que tengo Tampoco ayuda Vaya Hola Me va a matar Corre Corre Sube Uff No pinta bien Esto No pinta Nada bien Vaya Qué duro es Soy un loco De la vida Pero Es que ya que he empezado Me gustaría poder Corre No van a venir Si es que van a venir Si es que van a venir Los cabrones Mierda Aquí me quedo Callaíto Callaíto No Callaíto no Porque me van a coger Y no Yo creo que esto Le voy a tener que hacer Como con el feral Me pierden el rastro Creo que no Creo que no Corre 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 Vaya Lo podía haber abierto Lo podía haber abierto Lo podía haber abierto Pero ¿Qué haces? Voy a intentar Voy a intentar Hacer una juja Voy a intentar Hacer una jujiña A ver si me sale bien Si está sin recargar A ver si me meto Bajo Y pruebo la caja En un momento A ver si soy capaz De abrirla Corre Corre Lo había abierto Lo había abierto No Dejarme en paz Cabrón Para abajo Y cojo lo que hay ahí dentro Y me voy Es que son dos ferales Estas cabronas Corre No sé ni lo que he cogido Oh Fuck 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 Creo que Ah Tío Muele 28 veces Me acaban de dar un logro Anda Anda Explosivos Y todo Los cambiamos Por esto Pepitas de plata Las cambiamos Por esto Mesías Escopetero Country Savage Corre Rápido 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 No Quita Quita Hijo puta Me quiero ir Corre Ahí está mi bici Rápido 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 Hay un ciervo Ahí en medio Que os den Que os den Que tifollan Que tifollan No sé lo que he cogido Ahora le recuento Ahí Pero vamos Tengo píldoras Sí Mira Esquema de modificación De soporte estructural Eso viene bien Pal palo ¿Dónde está el agua? Aquí Joder Tío Asco con luz Anda O sea A ver Puedo venir aquí No Toma Bueno Toma Edificar Le voy a quitar esto Le voy a poner esto Ala Y A esto Por ejemplo A ver si le puedo poner La otra mierda Edificar Y le ponemos esto Ahí Y ahora Vestir Y vestir Oh Mira Cinco explosivos De estos No está mal Vengan 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 para aquí Vengan Uno menos Ay Puto cuervo Puto puta Van dos Mira 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 Vienen zombies Por ahí Tienen cabrones Por ahí Voy a esperarme aquí A ver si abre la yen Le entrego la misión Y me vuelvo Para la zona Principal Señor Venga usted Para aquí Venga Toma Por venir Toma Pues listo Ya ¿Me dejáis un rato En paz? Modificación Corta Maderas A ver Un momento Lo puedo poner a esto Pues estupendo De momento Por lo menos Puntos Le quiero subir Pitapalea Para subirle Pitapalea Le tengo que subir Un punto más a fuerza Es Ala Subido Hostia Es Feral Es Feral Toma Feral Toma Le voy a dar yo Feral y medio Hija de puta Hola Hola Chatungo Mira estoy aquí ¿Es Feral? No No, no es Feral Toma Por listo Pedazo de bate Es que me Buah Joder que susto me ha dado Jen La madre que te parió Que susto me ha dado La Jen Hola Jen ¿Qué tal? Madre de Dios Tremenda odisea ¿Cómo estás Jen? Bueno, ¿cómo estás? No es una pregunta La Virgen Perdón Que soy un guarro Estoy a coger el pegamento Yo creo A ver Voy a vender cositas Mira ¿Te interesan? Venga Esto para ti Esto para ti Esto para ti Y esto para ti ¿Qué más te puedo vender Jen? ¿Quieres gasolina? Bueno ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quieres latón? ¿Quieres unas puntas de bala? ¿Quieres unos granos de café? Y creo que ya Lo demás me lo voy a quedar ¿Quieres hierro? Cállate, cállate A ver qué trabajos tienes Está lejos Voy a dejar marcar Pero me voy a volver Voy a volver Que quiero hacer unas cositas allí A ver, Rekt Que sí, que tengo misión de Jen Pero prefiero hacer de este Porque Seguramente me establezca por aquí No sé dónde Pero por aquí Hola Eh, no Pero quiero misiones Rekt Ay, no tiene más trabajo Claro Pero porque activa el de Jen ¿Verdad? A ver La chula esta ¿Dónde están las misiones? Aquí Esta Quiero esta ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago para marcarla? Oh A 191 metros Espérate De alguna manera habrá ¿No? De saber cuál es Poco en el mapa Me saldrá 191 metros Es esta, ¿verdad? Sí La tengo ahí marcar Voy a hacérmela en un momento Me correría prisa Pensar dónde voy a pasar La primera horda Eso sí me correría más prisa Hola ¿Viene alguien? Hola ¿Qué? Hola Hola Qué hostia Menos mal Que está este solo Menos mal Vaya ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ala Muere Hostia el bate Un garrote De nivel 2 Impresionante Te pueden dar Los 28 dolores ¿Sabes cuál fábrica Me está complicando? ¿Cuál? De construir Dices Puta mierda Pues me creía que iba a haber alguien ahí dentro Hola señor Hola Madre mía ¡Anda! Bueno Tiene que estar por aquí arriba Supongo que estará eso De hecho está ahí dentro de la pared Oh Yo vengo por aquí Está aquí dentro ¿Hay algo? No Pues dámelo Y me lo quito Anda La de hierro O la pongo lejos Con máquina tranqui O cerca Pero máquinas más caras Porque tengo impuro cerca Y normal Y puro lejos Pues yo Yo lo haría con el Con el mejor Aunque me tenga que ir un poco lejos Y total Luego vas a tener sistemas Para ese juego Mira Para hacer el El faro Para el Para el vehículo Para el totterrenaco Toma Flipao Ahí va Coño Muérete Lo que tengo que mirar Es A ver como reparo El bate Si te pide hierro O que coño Te pedirá el bate Este tío No lo sé Pensaba igual Claro Vamos Así lo haría Yo Mira Otra de medicinas ¿Qué me han dado? Modificación de percepción Mejora la visión Y la puntería ¿Cómo? Dice A ver Anda Pues por lo menos Vale Pensaba igual Yo es que lo haría así Lo único que claro Ahí ya te tienes que estrujar Un poco el seso De cómo lo repartes Y tal ¿Qué me han dado? Copa de pescado Mmm Copa dentro Qué rica Ala Ha salido a gloria Vaya Yo creo que ya me puedo ir De aquí ¿Verdad? Yo creo que me puedo ir Sí Puedo mirar Puedo mirar Por si hubiera algún libro más O algo Y dije Si quiero hacer la base Es por repartir cosas Que luego me va a dar Muchísima más pereza Pero que muchísima Y aquí abajo O por aquí he venido ¿Verdad? Sí Esta de la ropa La mierda ¿Qué? ¿Qué es eso? A ver Hay un bolso ahí Hay de armas Joder Vaya puta mierda ¿Qué me ha dado? Partes de porra Y de machete El machete Yo no sé si lo voy a llegar a hacer No lo sé Lo dudo Infinito Qué mal se ve Tío Pero ¿Por qué se ve tan mal? Ahí va Que me caí desde arriba Es verdad Tengo que subir Coño No, hostia Me pegué Voy a hablar con él Voy a activar alguna misión Y me voy a ir a dar una vuelta Hola, Red ¿Qué me ofreces? Joder Qué puta mierda Me ofrece, tío Pero qué puta mierda Mira Esto pa' ti Esto pa' ti Esto pa' ti No puedo ¿Esto lo quieres? No ¿Esto lo quieres? Bueno Esto Pero ¿Por qué me dice Motherfucker El subnormal Este Motherfucker Dice No te meta yo Motherfucker De una hostia Que te voy a dar Va a hacer noche En el aire Turno del ba... Ah, pero este lo tengo leído Vale, vale Elimino la infestación Busca limpia Venga, esta misma Voy a cambiar Pero Me va a dar una vuelta ¿Dónde creéis Que puede haber una gran ciudad? ¿Si voy por aquí Pa' arriba? ¿O voy por aquí Pa' abajo? Pa' arriba Mejor que pa' aquí Pa' abajo ¿Tú crees? Es que ya que estoy en recto Te diría de ir recto Pa' allá Lo que pasa es que Aquello se mete luego Pa' la derecha Venga, va Te voy a hacer caso La responsabilidad Pa' ti Es 50-50 Ya O no O no es ni pa' arriba Ni pa' abajo Igual es pa' la izquierda O pa' la derecha Eh Allí he visto algo Hay ciudad ahí, eh ¡Hostia! Y he pedazo El desafío Entra el páramo Ah, el páramo Esto no es lo mismo Esto es otro tipo de ciudad, eh Con que sí A buscar un crackabook He visto algo ahí al fondo O sea, que ciudad tiene que haber El páramo, tío ¿Qué es eso? Un puto perro Un puto perro Ahí, random ¿Pero qué coño? Y esto es otro vendedor Yo creo Mira, un poli Me cago en Hostia Hay un pedazo de oso ¡Ahí va! Que tengo otro Justo enfrente ¿Pero qué dices? La madre Que los parió, chaval Vale, vale Frena ahí Frena ahí Frena ahí Vendedor Joel ¿Este qué? ¿Es el original? Es el original, eh Es el pavo original Míralo Aquí está Joe Traitor Joel Ahora está abierto Toma, para ti ¿Te interesa una antorcha? Bueno, me han pagado dos De mierda Por la antorcha Pero bueno A ver, ¿qué vende, Joe? Punición de esta Me vendría que te cagas La verdad 165 Venga, trae ¿Qué más? ¿Quién es más? Hostia 4.000 y pico ¿Y si le compro 50 balas? 1.600 Sí, dámelas, dámelas Dámelas Porque si no Casco con luz Ampliador de cargador Otro bolsillo Pero no me llega la pasta Me cago en Madre, si tiene ropa Partes, tal No sé qué A ver, libros ¿Tienes debates? Grandes bateadores Ay, solo le puedo comprar uno Oh, qué putada, tío Qué putada 16 de 75 Anda, libros ¿Qué tienes aquí? Puños y armas Ya, va un poco petado el juego Es una sensación que tengo yo Mira más, libros A ver Cuchillos Cuchillos de hueso de calidad 3 Ahí va Menos mal que no se puede romper Armaduras Y reparación Hay un cuervo por ahí Tocando las bolas ¿Qué te parece, Joe? ¿Cómo lo permites eso? ¿Cómo lo permites? Nada Nada Pues ¿Qué? ¿Qué? ¿Tiene un perro por aquí? Pues está afuera el perro Creo que está afuera Creo que va a haber un crackabook Algo Tengo una intuición Va a haber un crackabook aquí En algún punto Va a haber un crackabook Mira, un este militar Anda y bates Estupendo Y ese puño americano Va a vendérselo Se lo robo a él Y a la vez se lo vendo Si es que soy la polla Es que soy la polla Si, 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 sé que estáis ahí fuera Y lo sé Anda, un generador Buah ¡Ay, qué hostia! Está a la izquierda, ¿ves? Los tenía al revés puestos, sí Bloqueado ¿Puedo abrirlo? No puedo No tienes nada más por aquí, Joe Ah, mira Libros de la forja Bien Anda ¿Y esto? Ah, para la infección ¡Oh! Qué bien Tener de eso de emergencia Está que te cagas Mira, de coche No sé qué de licor Anda, tiene una cerveza ¡Hostia! Qué pesado Que eso, mira, una fragua Fragua destruida Pies de arcilla Vaya mierda Mira, otro libro de fraguas Creo que ya Ya tener tiene poca cosa aquí ¿Estáis aquí en la puerta? No le doy, eh No le doy al puto perro Lo he matado Ahora sí lo he matado Ahora le toca el turno El militar ¿Dónde está mi bici? Ah, está al otro lado Cállate Si soy zombie Bueno Lo malo que abra Y hay un oso aquí en la puerta Un zombie Y ya Vale Pues vas a morir Anda Regalito, eh Tenemos Fabricación de herramientas De rescate ¿Esto qué es? Piezas del lanzacohetes Vale Pues vamos Vamos a dar un pingüí Venga A ver si veo un crackabús Con un poco de suerte Creo que si haces eso Te dan una misión también Ese lo tengo Ese es para vender Creo que si voy recogiendo maíz Ahí va Que viene el perreite Vamos, salta ¡Hijo de puta! ¡Un jabalí! ¿Qué coño? Viene un poli por ahí, eh Y cuervos De estos buitres No tengo albevera No tengo, ¿no? ¿No va a bajar o qué? Me la quiere liar Cada uno menos ¡Eh, hijo de puta! ¡Se lo come! Me va a dejar Sin el Sin el Sin el Este, como se llame Me voy a aplicar esto, eh Me voy a tomar esto también ¡Se lo ha comido! ¡El hijo de la puta madre! ¡Me voy! Lo iba Lo iba A cortetear Con el cuchillo Pero no ha podido ser No sé qué me ha... ¡Ahí va! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Crackabook! Bien ¿Viene alguien? ¿A poder marcarlo? Así Y pongo libros Por ejemplo ¡Hala! Libros ¡Oh! Tengo que beber Estoy jodidinchi, eh Pero Esto va a rentar Yo creo, eh Esto va a rentar Que los flipas Mira Esquema de la... De la linterna Para los cascos Eso viene Que te cagas de bien A ver Esto que tiene Cuero Bueno ¿Quién viene? Tú Ven Mi pago ¡No! ¡Es un puto Feral! ¡No! 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 ¡Venga ya, tío! ¡Venga ya, tío! Había tomado el botiquín Y todo, eh Bueno No pasa nada Repetimos el proceso ¡No! ¡No! ¡Pero dejarme en paz! ¡Madre de Dios! ¡De repente! Y el otro se descojona De mis desgracias ¿Cómo sois tan cabrones? ¡Viene el perro también! ¡Arme! ¡Mátalo! ¡El puto perro de mierda! ¡Qué duro es este! ¿Está vivo? Ya no está vivo ¡Joder! ¡Madre de Dios! ¡Hala con lo que viene! ¡Venga, va! A ver si os mato a todos ¡Ahí va! ¡Hijo de...! ¡Toma! ¡Menudo susto me ha dado! ¡Me he ido por el diodeno vaginal! ¡Madre de mi vida! ¡Marid! ¡Joder! ¡Qué duro es el puto militar! ¡Vaya! ¡Lo maté! ¡A ver este! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Que viene otro! ¡Toma! ¡Por venir! ¡Madre de mi vida, tío! ¡Hala! ¡Dejadme un ratón pa! ¡Estoy infectado, eh! Lo único que miel no tengo Pero bueno Tenemos armaduras Y herramientas de recolección ¿Qué más? ¡Bates! ¡Estupendo! Herramientas de piedra de calidad 3 ¡Vaya tela! Está cerrado Más libros A ver Papel ¡Venga! ¿Qué más? Armaduras ¡Joder con las armaduras! No, sí Armaduras Desde luego que no será Más armaduras ¿Ves? Dame Yo que sé Palos Sobre todo Para hacer bates más buenos Es lo que me viene bien ¡Hijos de puta! Vehículos Sí, también ¿Por qué no? ¿Qué más? Más vehículos Más ¿Lo qué? Artículos eléctricos O vale Ahí dentro no parece que haya nada Eh Ah, no A ver Más de armaduras Várgame Dios Lampas ¡Hostia! ¿Y se aceleró? Pero no corra Ah, que es darle un toque Para que empiece a correr Vale No sabía eso Mira Más armadura Y forjas Mesa de trabajo Mira Ya la puedo hacer Cifles de asalto Ese me Me Vamos Me viene increíble ¿Dónde están? Los que suenan Toma Por sonar Muere, hombre Muere ¡Ay! Que viene ¡Aaah! Señora Este chofambuleantes Puede usted Morir Madre de mi vida Tío Fuera la fibra Esta Voy a poner esto aquí Sí Voy a reparar el El bate Te gasta un kit De reparación Bueno Ya por lo menos Lo sabemos Voy a comerte Deja el follow Va el view Muchas gracias Y la usted Que aproveche, señor Tenemos rifles Semillas Y trampas eléctricas Bueno No es lo que buscaba Especialmente Pero bueno A ver ¿Qué más? Varicación de mazos Bueno Aquí había un perro Antes Salía de ahí del medio Un perro Bates Bien Aquí salió Un perro Mira Un perro no Pero un señor sí ¿Qué me dais? Municiones Me vienen que te cagas De bien Vale No hay nadie Ni está el perro A ver Esto ya lo tengo Pero para vender Esto que tienes Más de palos Bien Más palos Más Armaduras Bueno Lo que es Herramientas de recolección Nada más por ahí A ver Rifles Para llegar a hacer Unos rifles potentes Me gustaría llegar a hacer Algunos rifles De los buenos De los guapos A ver ¿Qué más? Mira Más palos Y armaduras Bate de baseball De calidad Tres Vale Bien Bien Aunque voy a aguantar este Todo lo que pueda Radicación De arcos Y armaduras Arco primitivo De calidad Cuatro Poco mierda Pero bueno Más libros Por aquí Por el suelo Dos de palos Bien Unos de armaduras Y otro de armaduras No hay más libros Por aquí Por el suelo Que no haya visto No tiene pinta ¿Eh? No Creo que esto Respawnea Cada diez días Me parece que lo puse así Tenemos Fabricación de robótica Me da un poco igual Pero bueno ¿Qué tenemos por aquí? A ver Cafetera Millas de café Vaya mierda Al final me puse con el celo Así que te escucho y miro Tal vez tarde en contestar No te preocupes Ode Se agradece un montón Y la hucha Coño La intención Tío La intención Cabroncete Es lo que cuenta Al final Hombre ¿Qué pasa? ¿Quién? Ah, tú A ver Tomo batazo en la boca ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, que viene este Vale No lo puedo abrir Ahí, ahí Así tengo más acceso Por aquí fuera oigo cabrones Pero Solamente Te los oigo De momento Maltejadinchi ¿Quién hay por aquí? A ver Golpea aquí, hombre Ay, no No golpes ahí Golpea aquí Coño Dios ¿Dónde está golpeando este? Bueno, esta Madre de mi vida Señora ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Cómo le he visto la sombra? ¿Cómo le he visto la sombra? Al pedazo de mierdoso Aquí dentro Hay gente también Por listo Más libros De armaduras Como no Para no variar Explosivos Granadas Ahora puedo hacer granadas Bueno No hay nada más Y aquí dentro hay un perro Espérate Por si acaso No veo cartuchazo Se va a llevar Hijo de Hijo de la gran perrita ¿Eh? Me he muerto Desangrado, tío No, hombre No Mira el puto perro muerto Qué lástima, tío Qué lástima Tenemos cajas A ver esto que tiene Recarga rifles Un 10% más rápido Bueno Mira Un bate nivel 2 ¿Eh? Hay otro perro Hay mucha gente alrededor ¿Eh? Una mirilla Dos debates Bien ¿Por qué le escucho como si lo tuviera al lado? Armaduras Herramientas Vida Martillo de lejas de calidad Dos Pates Guerra táctica Y este para vender Hace de baseball de calidad 4 Estupendo Madre Todos los que tiene que haber por ahí Escándalo, tío Ahí no hay nada Vamos a ver estas capas Me da Me preocupa que rompan algo abajo Y luego ya no lo pueda Lootear Me preocupa eso sobre todo Mira Otro de palos Magnum Dos de armaduras Y creo que aquí dentro Se acabó Creo que esto ya está Todo lo explorado Que podía estar ¿Dónde están estos, tío? Míralos Míralos Cargándose las estanterías No ataquéis a las estanterías Que las dejo Mierdas Anda Un regalito de la señora Vale Vamos subiendo Experiencia Hombre Armaduras medianas De calidad 3 Bueno Armaduras pesadas De calidad 3 Hijo de la gran puta Y yo creo que esto ya Está todo el pescado vendido Aquí, eh Aquí ya poco Dos baños Aunque no creo que haya nada Ahí va, perdón He quedado sin querer No quería ese papel Pero bueno ¿Quién ha hecho ese ruido? ¿Quién ha sido? Ahí voy a lo mismo Eso es lo que abrí Y creo que ya no hay nada más Bueno Podemos hacer bates De hasta calidad 4 Que te diría de hacerlos, eh Si yo despedazo un bate ¿Qué me da? Ah, debo quitarle los accesorios primero Espérate Qué putada, tío ¿Habrá otro crackabuck en esta ciudad? Sería increíble, eh Si hay dos ¡Uf! Ahí va Un momento Guarda todo lo que puedas Que es que puedes guardar algo Y mete aquí dentro ¡Hay un mapa del tesoro! ¡Hostias! Era una mini-bromby ¡Que me voy! Está para allá Pero no me pone la distancia Está muy lejos Bueno ¿Qué hago? Voy a por él Venga, voy a ir a por él Venga, voy a ir a por él ¡Venga, voy a ir a por él! Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias.